Hola, mi nombre es Pepe Urbano. Este es el segundo videotutorial de la serie Olivos Centenarios. En el anterior mostramos la estructura de un olivo centenario. Ahora vamos a cubrir los alambres del tronco y la rama compacta. Después colocaremos las hojas. Las herramientas que voy a utilizar son una peana giratoria, un pincel, una pistola de silicona caliente, unas pinzas para doblar alambres, unos alicates para cortar alambres, un pulverizador y una espátula. En este videotutorial voy a utilizar los siguientes materiales. Semilla de soja, perejil seco, laca para el pelo, tinte para pintura plástica color pardo, pasta para cubrir los alambres de la rama y el tronco. Es la que se utiliza en la construcción para tapar las uniones y defectos de las placas de yeso laminado. Esto es una pasta pegamento. Para formar el ramaje de los olivos utilizo diferentes hojas de plástico. En este olivo voy a utilizar este tipo de hojas. Estas vienen formando bolas o planchas. Se pueden comprar por internet en Amazon o en las tiendas de los chinos. La pasta la hago primero mezclando agua con tinte color pardo para pintura plástica. Es un marrón oscuro. A los polvos le voy poniendo poco a poco el líquido hasta conseguir una pasta cremosa y consistente. El objetivo de tintar el agua es que me ahorro el pintar la rama y el tronco. Ya tengo la pasta hecha. Es un buen producto. Yo lo utilizo mucho en las fachadas de las cazas. Si la mantienen en un recipiente cerrado puede durar mucho tiempo. Vamos a empezar a darle forma al olivo. Los troncos de los olivos centenarios son bastante gruesos. Entonces si le doy todo de pasta tardaría mucho tiempo en secarse. Entonces lo que voy a utilizar es papel de cocina, papel higiénico, un trozo arrugado y le voy a dar alrededor del árbol para que me dé una base bastante grande, ancha y no tenga que utilizar tanta pastas. Lo voy poniendo. Pongo esta rama también. Y ahora con un poquito de cinta aislante. Bueno, y ahora apretamos un poquito y le vamos poniendo la pasta esta. Vamos cubriéndolo. Procurar que toda la base, la madera, esté cubierta así. Y después, a la hora de taparla, cubrimos la base, no tenemos que pintarla ni nada. El tintar la pasta es una ventaja bastante grande. Porque lo primero es que te ahorras una mano de pintura a todo el tronco. La peana esta giratoria es una maravilla para esto. Porque no tiene que estar tocando el tronco ni el árbol. Ya os dije antes que la pasta tiene que estar un poco durita. Porque si no la ponemos dura, lo que nos pasará es que se nos irá desprendiendo poco a poco. Ya vamos abriendo y ya sabéis, un poco abierto y para arriba. ¿Por qué para arriba? Porque la rama de los árboles tiende a tirar hacia arriba para coger la luz del sol. El olivo viejo, los troncos son rugosos, entonces tenemos que ir a procurar que no sea liso todo. Podemos intentar formar una raíz ahí, si nos lo permite. El alambre lo coge bien, se lo pone poquita cantidad y no preocuparse de las mejillas que sobresargan. Después se pueden quitar. Ya los tengo casi todos forrados. Entonces ahora lo que tengo que procurar, con la mano, poco a poco, las puntas que tengamos salientes. Y retocándosela. A mí me encanta la pasta esta. Yo la utilizo para las paredes del Belén, para las montañas, me gusta muchísimo. Lo que vamos a hacer es dejarlo que se seque. A lo mejor necesita un día o un poco más de secado. Pues ya tenemos el árbol que está prácticamente seco. El exterior está seco. Todavía queda un poquito que se quede por la base del tronco, que se quede, que siga secando. Entonces vamos a empezar a darle forma al árbol. Cogemos y la primera hoja que pongo, el grupo de hojas, la pongo al revés. Después cojo y le voy poniendo otra. Es muy fácil. Busco el boquetito, la pongo. Le pongo otra. Y la voy abriendo un poquito. Y la rama. Cojo otra rama. Le pongo una hojita al revés. Le pongo al revés para que no se le vea el casquito, este redondo que tiene, para que no se vea. Le pongo otra. Le pongo otra. Y le voy poniendo otra. La voy abriendo. Y cuando tiene unas pocas, cojo los alicates de corte. Le corto un poquito y doblo para que no se salga. Por eso decía al principio que yo ponía siempre el... procuro que sean los alambres verdes porque así no tengo que tener problemas porque se vea el alambre o no. Cogemos esta y hacemos igual. Doblamos un poquito el alambre. Ahí. Y ya tenemos una ramita. Doblamos un poco el alambre. Y ya no se nos queda. Ya veis que va tomando forma el árbol. Ya tenemos el árbol casi cubierto con la hoja. Mirad. Algunas veces, en alguna hoja, podemos ver la base del... como por ejemplo aquí, la base de la hojita, los dos redondeles que nos quedan bonitos. Entonces, con un poquito de... con silicona caliente y una hojita, pues se la ponemos frente para que no la veamos. ¿Eh? Por ejemplo, aquí tenemos otra. Pues cogemos un poquito de silicona caliente. ¿Eh? Y ya le tenemos puesto y entonces le seguimos dando forma. Seguimos buscando. Aquí tenemos otra. Otra vez, otro poquito de silicona caliente. Y ya se lo ponemos. Bueno. Yo ya creo que está bien. Muchas veces nos pasa que cuando lo tenemos tan cerca, le vemos todos los defectos. Pero tenemos que tener en cuenta que el árbol, cuando lo tenemos puesto en los velenes, no estamos encima de él. Sino estamos un poco de distancia. Ya tenemos el árbol cubierto por todos los lados. Y vamos a proceder a cubrirlo con hojitas. Las hojas que le vamos a poner es perejil seco. ¿Eh? El perejil seco a mí me gusta mucho. También se le puede poner orégano. Bueno. He hecho una combinación de cola con agua. Al 50% aproximadamente. ¿Eh? Y lo he puesto en este spray. Y entonces empiezo a echarle bastante. Y ahora empezamos a echarle el perejil. Procurando que se cubra entero. Pues hazte a fronte deriver. No, creo que esa es typing o son'as para estar ahí. No, creo que es alguien que me ha ayudado. Sab minute. Estaval. Vuelo para ti. Cogemos el árbol y lo ponemos doblado y le seguimos echando tejido por todos los hechos. Cogemos el árbol y lo ponemos. El problema que tenemos es que después a la hora de transportarlo o de guardarlo hasta que vayamos a poner el Belén, se nos van a mover las hojas y se nos van a caer. Pero no importa, una vez que lo tengamos situado ya en el Belén bien puesto, que no lo tengamos que mover, pues cogemos unas poquitas de hojas de perejil y se las ponemos por encima y ya está. Ahora, con un bote de larga para el pelo, empiezo a ponerle laca en cantidad. Esto servirá para que también se afiance y para que le vayamos poniendo los granos de soja que son los que van a imitar la oliva. Los granos pasan igual que con la hoja de perejil, que se caerán. Pero bueno, los que se queden se quedan y después a la hora de poner el Belén, pues le ponemos unos poquitos. Vamos poniéndole bastante laca y tirándole los granos. Ya tenemos terminado el olivo centenario. Espero que os haya gustado. En el próximo videotutorial veremos otra forma de hacer los olivos centenarios. Por favor, suscríbete. Gracias.